Las acciones incluyen recorridos por los centros de trabajo para verificar el ajuste a los planes energéticos de cada institución. Con chequeo semanal desde el Consejo Energético en el territorio, el trabajo está encaminado a evitar los apagones en el sector residencial. Yamilé Rodríguez Torre, coordinadora de programas y objetivos en la sede de gobierno en el territorio, explica las acciones que adoptan desde el Consejo Energético. Estamos tomando un grupo de acciones con visitas a estos centros altos consumidores para lograr que todo se enmarque en el plan que tienen asignado por día. Los valores de las afectaciones al servicio no van a sobrepasar los 100 megawatts en el tiempo, no superior a la hora que teníamos prevista de 18 a 19 horas, es decir, de 5 a la tarde a 7 pm, que es donde está sucediendo la máxima de la demanda. Por lo que nosotros desde el Consejo Energético se está haciendo necesario incrementar un grupo de acciones que tributan a regular esa demanda en estos valores que antes he mencionado. Hemos hecho una distribución de los miembros del Consejo Energético en visitas en estos horarios para lograr que todo el mundo se enmarque en los planes que tenemos previstos para el mes. Cumanayagua al cierre de la información no ajusta el consumo a las cifras asignadas, por lo que urge adoptar acciones ante la salida de las centrales termoeléctricas según los mantenimientos planificados. El municipio en lo que estamos analizando ha tenido un sobregiro en el plan que tenemos previsto, estamos en un 101%, es decir, que ya estamos encendiendo el bombillo rojo para informarle a todas las entidades del territorio, al sector residencial, el lograr enmarcarse, no tanto al sector residencial porque son demandas bien altas que no tenemos la forma de controlarlas, pero sí al sector estatal, estar tomando todas las medidas para reducir el consumo al nivel con respecto al plan. Con varios centros estatales altos consumidores, la salida de la climatización, áreas que pueden detener el trabajo en un horario determinado y apagar todas las luces innecesarias, resulta clave ante la problemática de la energía en Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notisur.